Se está preguntando qué es cultura. Levis con Gormán Montialegre. ¿Qué es cultura? Es divertirse con los amigos y le enseñan cosas nuevas. Eso es básicamente cultura. ¿Cuándo hacemos cultura? Cuando cantamos en el baño, cuando hacemos un dibujo detrás de la parte del cuaderno, cuando se nos da por hacer alguna manualidad con los cauchitos esos que yo me acuerdo que se hacían manillas de cauchitos, ¿se acuerdan? Eso es cultura, todo eso es cultura. Ah, mira, ahí está, perfecto. ¿Listo? Siempre hacemos cultura. Y cuando nos involucramos con escuelas de paz, lo que hacemos es eso que a ustedes les guste que los hacían por inercia, ¿sí? Pero ahorita lo que vamos a hacer es haciéndolo conscientemente y generando paz. ¿Listo? Lo que haremos aquí, lo que estaba pasando ahorita cuando llegamos, que estaban cantando el himno nacional. Ojo que el himno se canta con respeto y eso es uno de los valores principales de hoy en día. Entonces, hoy y siempre por aquí ahora vamos a aprender eso, ¿listo? El respeto, la tolerancia, cuando debemos hablar bien con el compañero, compañero, solidaridad. Vamos a reforzar toda esa parte que nos enseñan aquí en el colegio, ¿listo? Pero no va a ser una clase magistral donde nosotros nos vamos a sentar aquí y que mire que el respeto es esto, 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 esto. No. Lo vamos a saber a través de la dinámica, del juego, a través de las manualidades, a través de la música y de mucho más de lo que ustedes quieran. Nosotros llegamos hasta donde ustedes lo permitan. Si ustedes quieren una clase aburrida, nos volvemos aburridos, pero si ustedes quieren una clase chévere, nosotros nos volvemos chéveres, ¿listo? Entonces, Claudia y Luisa, ¿listo? Bienvenidos al programa Escuelas Culturales de Paz y pues estamos aquí para servirles. Y con la presentación de ella, entonces, damos inicio a la preparación, a la Cátedra de Paz desde el proyecto Construyendo Democracia y Convivencia. Entonces, ¿cuál es nuestro lema? Amar y respetar para vivir en paz y armonía. No, soy yo. ¿Cuál es nuestro lema? Amar y respetar para vivir en paz y armonía. Somos... Los mejores. A igual. Somos la sede República... ...de Brasil Educada. ¿Y pertenecemos a cuál institución? Institución Educativa Técnico de Comercio Santa Cecilia. Entonces, un aplauso para los... Una bienvenida a las escuelas de paz bien fuerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias.